Bueno, tuvimos un llamado por un muchacho que aparentemente se había, el montacargo se había caído el montacarga y tenía lastimado un brazo, pero bueno, cuando llegamos al lugar tenía la amputación del brazo izquierdo. ¿Por esa misma caída le terminaron amputando el brazo? ¿Ya se le había caído, digamos? Sí, no sé bien si él se cae y queda enganchado y el montacargo lo arrastra y le corta el miembro del brazo, ¿no? ¿Se sabe más o menos a qué altura cayó? ¿Cuántos metros fue en caída? Según nos dijeron del quinto, del quinto hasta el primero, el muchacho quedó en el primero. ¿Qué refieren los compañeros que estaban aquí? No, que estaban trabajando, estaban cargando unas bolsas en el montacarga y bueno, que aparentemente de repente, no sé si el montacarga se vino, se cortó o se vino para abajo, no sé cómo fue la maniobra. ¿Fue derivado rápidamente al hospital? Sí, sí, ahí fue cargado ahí por la ambulancia, los chicos de bomberos y se derivó al municipal. Estaba con mucha sangre, perdiendo... Perdía bastante sangre, sí, sí. ¿Corría riesgo además de la aputación del brazo? El muchacho estaba consciente, aparte tenía una fractura aparentemente en uno de sus tobillos, pero bueno, estaba consciente y fue trasladado rápidamente por la ambulancia. Primero. ¿Por qué no me dejó? No ¿por qué no me dejó, perdía? No. El